Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que como todos sabemos es bien sabido que Tonino Mebarak es el hombre más leal que tiene Shakira a su lado en este momento. Incontables son las veces que la prensa ha reseñado la cercanía y fidelidad de Tonino con la barranquillera. Hasta el punto de ser su road manager y hasta su confidente. Su relación va mucho más allá de los términos laborales pues son medios hermanos. Tonino es uno de los ocho hijos que tuvo William Mebarak en su primer matrimonio con Lucila Otero. Antes de divorciarse y luego emparejarse con Nidale Carnel Ripoll, madre de Shakira. A pesar de su cercanía con la cantante es poca la información que se sabe de la vida privada del guardián de Shak. Tonino Mebarak es uno de los ocho medios hermanos que tiene Shakira. Él ha sido el más cercano a la cantante, llegando a ser su manager. Los únicos registros que hay de él indican que desde el año 2018 dejó todo lo que hacía anteriormente para dedicarse por completo a la carrera de Shakira. Algo que lo llevó a convertirse también en su asistente, chofer y pare de contar. De hecho medios internacionales refieren que fue él quien comenzó a sospechar de la infidelidad de Piqué. Ya que en sus viajes a Barcelona notaba la constante ausencia de su cuñado en casa. Tonino vive en Miami y por lo tanto fue quien sirvió de apoyo a la cantante en su mudanza a esta ciudad en abril pasado. Además es quien se encarga de coordinar la seguridad de su hermana y de sus sobrinos, Milan y Sasa. Aunque los papás que siempre hacen de las suyas. Este 15 de octubre Tonino estuvo de cumpleaños y por las redes sociales se filtraron unas fotografías. En donde podemos ver al artista Barranquilla en compañía de sus hijos, Milan y Sasa. Celebrando el cumpleaños del tío Tonino Mebarak. En una de las fotografías podemos ver al artista nacido en Barranquilla en compañía de sus sobrinos. En otra foto podemos observar que por motivo del cumpleaños del guardián de Shak se hizo una gran celebración. En donde estuvieron con familiares y amigos más cercanos. No hay que negar que Shakira le tiene mucho amor al hombre que ha estado para ella en sus momentos más difíciles. No se sabe a ciencia cierta si la celebración es en Barranquilla. Ya que el artista este fin de semana estaba en su tierra natal visitando a sus padres. ¿O podría ser la celebración en Miami? Creería que sí. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios. ¡Suscríbete!